Esta noche no me espere, no me espere porque es que tengo una cumbre Bueno, aquí estoy listo y que para una cumbre mafiosa que se inventó Nacho Elvaro Vamos a ver con qué es lo que va a salir este langaruto Cumbre de patrones y sé que los más duros van a estar aquí No es con viejas Vamos para la cumbre, es más que le dicen Elvaro, pero no hay más varón que yo Listo, venimos llegando a la cumbre de patrones para ver qué negocio sale Les denme suerte Ay, era con clave marido ¿Cómo era la clave? Robeta Cuerdes Ay, hashtag Elvaro Imagínese, hay que decir claves y todo Y es que hashtag Elvaro Vamos a ver con qué va a salir Nacho Listo, si en dos horas no salgo Pelan hasta el perro, ¿ok? Me acabo de enterar que el cabo está por aquí No sé qué tiene entramado, pero cualquier cosa me apaga a responder por mí No, no, salud Cuánto lleva con el bigotico dejándolo crecer Pues yo desde los 11 años La verdad, eso que está partido es para repartir Y eso que comen los gusanos que lo coman los humanos Ay, papi, usted está creciendo Cumbre de patrones Si esto es sufrimiento, yo me merezco más Vea, happy party Pero a alguien le estamos inspirando Al varón, al hijo mío ¿Cómo que hubo, mi gente? ¿Cómo que hubo, mi vida, hombre? ¡El profe! ¿Qué gustas, a verlos a todos por acá? ¿Entonces qué? ¿Tienen que conocer cómo empezó todo? ¡Aguero! 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 ¡Eh, buena, vamos! ¡Luti! ¡Vení para acá, mi amor! ¡Eh, papi! ¡Ay, a mis amigas! ¡A mis amigas! ¿Me estoy haciendo a mi mujer? Venga, yo estaba pensando Yo se imaginaba usted yo en el mal ancho para ella metida en el mal ¿Cómo lo vieron? ¿Le gustó o qué? Pues sin duda él es un chingón ¡Eh, Ave María, qué bello ya! ¿Te gusta? Sí, me encanta Esta serie se llama El Varón, ¿sí o no? Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Me ha apelado para que usted se meta en este negocio. Y hace falta mucho otro muertecito como estos.